El Día Mundial de la Radio tuvo lugar el pasado 13 de febrero y en su octava edición en 2019 la UNESCO celebra el tema Diálogo, Tolerancia y Paz, haciendo referencia a este medio de comunicación como una plataforma para el diálogo y el debate democrático sobre temas de actualidad acerca de los que puede ayudar a sensibilizar y difundir. La radio no es el único medio de comunicación que cumple este objetivo, también lo hacen los denominados medios masivos a los que la radio pertenece. A ella le acompaña la televisión, la prensa escrita, internet y el cine. Dentro de estos tipos encontramos otros grupos como los medios alternativos o los medios locales, como Prima en la comarca del Giloca, territorio singular que disfruta de prensa escrita, televisión y radio locales. Esta semana les preguntábamos en nuestra encuesta sobre el medio que más a menudo utilizan en su día a día para informarse. Más de la mitad de los encuestados respondían que internet, un medio que ha irrumpido en las dos últimas décadas en nuestro modo de vida y cuyo consumo está en auge. Un 14,3% elige la radio, tradicional medio de comunicación que posee una audiencia fiel. El mismo número de personas que han respondido a la encuesta afirma que el medio que más utiliza es la televisión, tal y como la conocemos de manera clásica, actualmente denominada televisión digital terrestre. Mientras que ninguna persona ha elegido la prensa escrita, un medio cuyo debate siempre pone el foco de atención en su posible futura desaparición. La próxima semana cambiamos de asunto y les preguntaremos en nuestra encuesta sobre la igualdad salarial, ya que el jueves 22 de febrero se conmemora el Día Europeo de la Igualdad Salarial, una jornada que pretende sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la discriminación en la esfera laboral que sufren las mujeres por razón de género. Con este día la Unión Europea recuerda que las mujeres cobran de media un 15% menos que los hombres, por lo que deben trabajar 418 días para igualar el sueldo que sus compañeros varones reciben en un año.